En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas de alegrías que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto Puedo soportar mi careta Del mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto Puedo soportar mi careta Puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Siendo payaso Soy un payaso Soy un payaso Gracias por ver el video